Y como soy masoquista, hoy toca la segunda parte de papelería que no volveré a comprar. Hola a todos, ¿qué tal? Hace ya un año de aquel vídeo de papelería que no volveré a comprar, que se hizo viral y que todo el mundo vino a los comentarios a insultarme, y entonces he pensado en hacer una segunda parte, porque hace un año ya, y eso es mucho tiempo. Además, durante este año he probado un montón de cosas de papelería nuevas, y algunos de esos productos me han decepcionado bastante. Si habéis seguido el canal, pues a lo mejor sabéis más o menos lo que va a salir por aquí. De hecho, me he dejado una cosa, pero da igual, siempre puede haber una tercera parte de este vídeo. Y además he decidido hacerlo sobre la mesa, porque así voy probando todas las cosas, porque son básicamente materiales de escritura, bolis, rotuladores, y ese tipo de cosas. Y como siempre, me he dejado el tema más polémico para el final. Por cierto, os dejo por aquí mi cuenta de Instagram, porque por ahí también voy poniendo comentarios sobre este tipo de cosas, porque ahora además estoy subiendo muchas más fotos de papelería, y porque también por allí iré diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta. Y en este caso, pues este vídeo es de lo que no me gusta. Así que nada, como creo que ya se habrá ido el cartelito de Instagram de aquí al lado, vamos a pasar ya al plano de la mesa, y mientras voy haciéndome una trinchera. Bien, pues este año voy a grabarlo todo aquí, así voy probando las cosas. Lo primero que no volvería a comprar, no lo tengo, así que os voy a dejar una foto, y son los subrayadores de Faber-Cassel, que me los recomendasteis un montón el año pasado, pero ya sabéis que no me gustaron nada. Os dejo el vídeo en la comparativa por aquí, por la ahí, porque de verdad que me parecieron bastante decepcionantes, y pensaba que los tenían, pero no los tengo. No sé si es que los di, si es que los mandé en algún sorteo, no lo sé. Pero vamos, que no los he encontrado por ninguna parte, así que no os los puedo enseñar físicamente. Pero vamos, que no me gustaron, que me parecieron, me pareció que atravesaban el papel, incluso más que los estabilopastel, los colores no eran realmente bonitos, y no es algo con lo que repetiría. Lo segundo es una repetición del año pasado, y son los Pilot Juice. Isa, ¿por qué volviste a comprar los Pilot Juice y dijiste que no volverías a comprarlos? Pues porque todo el mundo en los comentarios me dijo, no, los Pilot Juice van estupendamente, eres tú que no sabes usarlos, son tus bolis que están mal, pruébalos de otro tamaño y verás cómo funcionan, y bla bla, y bla bla. Y bueno, al final, ¿qué pasó? Que me compré todos los colores de la gama de 0.5, que ahora no encuentro. 0.5 tengo otro aquí, 0.5, 0.5, y me compré varios colores de la gama 0.8. Bueno, creo que ya está bien, no me hacen falta más. Y he ido a coger todos los rosas, que son los que peor funcionan. No era culpa de mis bolis, no era culpa de que fueran 0.7, es culpa de que esto no va bien. Y podéis ver el vídeo de reseña de estos bolis por aquí por el canal, os lo pondré arriba, os lo pondré en la descripción, no lo sé, depende de cuántos vídeos vaya a enlazar, pues probablemente los acabe poniendo en la descripción, porque no me cabrán todos arriba. Entonces, lo que le pasa a esto es lo que, bueno, de hecho, es que no escriben. Mirad ahora, voy a acercar porque creo que no se está viendo nada, pero ahora mismo no escribe. Y este es nuevo, lo compré hace unos meses, no lo tengo ahí 8 años, como tenía no escribe. Muy bien, esto no ha sido intencionado, habéis visto que he cogido algunos totalmente al azar. Pues nada, pide este qué color es, no lo sé, ahora no lo pone, este es el pink, y este es 0.5. Y es que, bueno, aparte que este no escribe, escribe fatal, pues tienen eso que os dije en el vídeo de cuando hice la reseña, que la tinta va por los laterales, pero por el centro se queda en blanco. Y bueno, mirad, después de un tiempo sin escribir con él, mirad lo que pasa. Y luego también, pues que sueltan pegotes. Entonces, bueno, el rosa pues ha sido fracaso total. Ya os dije también en la reseña que los rosas son los que peor funcionan. Pegote, una vez más. Bueno, este por lo menos va un poco más fluido que este, porque este de juice no ha tenido nada. Y lo mismo, pues pegote y esa especie de... es que no sé cómo llamarlo. En inglés le ponen nombre a esto, pero ahora no recuerdo cómo le dicen, no lo sé. De hecho, hace poco vi un vídeo de Amanda... Amanda Rage, se llama. Que es una chica que hace mucho bullet journal, que descubrió estos bolis hace relativamente poco en su viaje a Japón. Y ella, pues también cuando los probó, en ese momento dijo, estos bolis no me gustan. Y eso que no sabía que tenían como fama mundial en internet. Pero vamos, que no, que no van bien. Estos bolis no van bien. Y bueno, me los compré porque, pues soy una cabezona. Me decíais que era culpa mía, que iban súper bien, pero que yo no sé usarlos y que no sé qué y no sé cuántos. Pero, pues he necesitado gastarme una pasta para probarme a mí misma, que no soy yo, son ellos. Este no va mal del todo. Sí que hay algunos colores que dices, bueno, va, a lo mejor estos me funcionan una vez más. Otro rosa que escribe fatal. Es que no van, no van bien. Es como estar todo el rato forzando. ¿Sabéis cuando en un boli normal se te está acabando la tinta y tú ya cada vez aprietas más y dices, a ver, que aquí no hay de dónde sacar. Es que no hay tinta adentro. Pues esto es parecido, pero es que esto es tinta de gel. Esto no debería pasar en tinta de gel. De hecho, la tinta de gel está hecha para que eso no pase. Pero pasa. Son bastante malos estos bolis. Y son carísimos. Mira, este es un 0.3. Los 0.3 son un poquito menos... O sea, la tinta como que fluye un poco mejor, pero rascan. Y no se ve tanto el efecto este que os decía aquí, de que la tinta va por los laterales, pero porque esto es muy fino. Y aún siendo tan fino, en algunos colores pasa. Este también es 0.38. ¿Veis? Por ejemplo, aquí está pasando. Bueno, no sé si lo veis. Pero ahora os lo acercaré. Está pasando mucho. O sea, y para un boli tan fino que eso pase, es que de verdad, no sé, están mal diseñados. La fórmula de la tinta es mala. Yo no sé qué pasa. Y luego este es el 0.5, pero creo que el amarillo no se veía mucho. No, mucho, mucho no se ve. Entonces, bueno, creo que el amarillo, el único amarillo que se ve, es el de los Zebra. Aunque es un poco más tirando a naranja que a amarillo, pero vamos, que por lo menos se ve. Pero estos, bueno, en fin. En el naranja, que es 0.38. Y hace... No sé si se está viendo en la cámara. Espero que sí. El máximo que lo puedo acercar es esto. Pero sí que hace ese efecto. Y mirad el de arriba, que es que no escribía. Y es que son bolis que de esta B hace cinco meses, seis. Yo qué sé, no sé cuánto hace. Creo que los recibí sobre enero, por ahí. Y bueno, y los pegotes que ya os comentaba en aquel vídeo. Cosas de papelería, con las que no repetiría. Pilotjuice, que a ver, ya no es que vaya a repetir porque los tengo todos. En caso de que tuviera que repetir, no lo haría. Porque de verdad que son tirar el dinero. Nos vamos a Tiger. Cosas con las que no repetiría el Tiger. Estos rotuladores son rotuladores normales. Y esta libreta. Sí, ahora os contaré. Los rotuladores, yo me confundí. Pensaba que eran de estos de punta fina. Y no, son rotuladores normales y corrientes. Que escriben así, a ver, son pues rotuladores. No es que un rotulador sea para escribir. Porque tiene la punta súper gorda. Y queda fatal. Pero bueno, yo qué sé, para hacer algún tipo de rótulo o algo así. Que no es tan mal. Lo que pasa es que a mí los rotuladores no me gustan. Yo, mi época de rotulador así de este estilo ya se me pasó en el colegio. Uy, qué horror. Y me confundí, me compré esto. Bueno, a pesar de que aquí sí que pone que son rotuladores. Pues yo esto no lo leí. Y nada, los vi así y pensé que eran, pues eso, punta fina. Estaban bien de precio. Y dije, ah, pues por ese precio, la cantidad que hay. Y vamos, que ni lo leí. Que asumí que eran punta fina. Y no lo son. Mira, de hecho aquí atrás también pone rotuladores. Por si acaso estás ciego y no ves esto, pues mucho menos vas a ver esto. Que es tan pequeño. Y nada, que al abrirlos dije, astras, que son rotuladores. Y por eso, pues no repetiría. No están mal. Bueno, para lo que valen, pues están bien. Pero es que a mí los rotuladores no me gustan. Entonces esto no tiene mucho sentido. Y los estoy guardando para la campaña de Navidad, igual que el año pasado. Y luego la libreta. La libreta no está mal, pero lo que es el papel es que es como muy áspero. Sí que se escribe bien en él porque he estado probando detrás, pero no me convence. Y de hecho, no sé si lo apreciáis, pero la tengo unos meses, la tengo guardada con el resto de libretas sin estrenar. Y por aquí, arriba, ha empezado como a amarillear. Y eso con el resto de libretas no me ha pasado. A ver, sí que es verdad que eso es algo que pasa con el tiempo que por los bordes. De hecho, ha amarilleado más por aquí arriba que por aquí abajo y por aquí un poquito. Supongo porque la tengo de pie. Pero sí que es algo que pasa, que por los bordes, cuando tienes una libreta mucho tiempo, empiezan a amarillear. Pero es que no la tengo mucho tiempo. Es que creo que la tengo desde enero o febrero. Y bueno, no sé. No sé si se aprecia. Pero en persona sí que se ve bastante, pues eso, que ha empezado a amarillear por ahí. Y a ver, que la calidad tampoco mata. Las portadas son bonitas. Me gusta que esté acolchada. Pero la calidad del papel, bueno, no me convence. Para pintar y eso está bien porque no atraviesa. Pero es que es muy áspero. Y acostumbrada a las otras libretas que son mucho más suaves, esta se me hace rara. Así que no creo que fuese algo con lo que repetiría. Que a lo mejor este año me decís en los comentarios Isaac, han vuelto a sacar una libreta de estas, pruébala. Y yo cojo y caigo. Pero vamos, no es algo con lo que me gustaría repetir. Es verdad que el color de la portada y todo me gusta mucho. Y el diseño este del carro, que por cierto es el carro. Sí, es la osa mayor, pero es el carro también. No sé, es que en el vídeo en el que la enseñé, está ahí. Eso no es un carro, eso es la osa mayor. Ya, ya lo sé. Pero es que se llama de las dos formas. Y esta era la única constelación que yo veía desde la ventana de la casa donde vivía cuando era pequeña. Y ya no recuerdo. Creo que era cogiendo esta medida entre estas dos estrellas y contando siete veces hacia arriba, te encontrabas la estrella polar. Creo que era algo así, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, ¿qué estaba diciendo eso? Que sí, que la portada es muy bonita, está muy acolchada, los colores son chulísimos, pero la calidad del papel no me convence. Entonces no creo que volviera a repetir con esto. Porque además tampoco fue excesivamente barata. Me dijisteis que costaba cinco euros. Por cinco euros vale, creo que estaría bien. Pero no me acuerdo si me costó ocho euros o algo así. Y no sé, para gastarme ocho euros en esto, prefiero gastarme quince en una escribel que me gusta más, que tiene más páginas y que tiene mejor calidad de papel. No sé si es que las de cinco euros no llevaban aquí el carro y llevaban simplemente esto. Pero yo la que encontré en el único sitio donde la tenían, porque me recorrí como tres tigers, era esta. Siguiente cosa con la que no repetiría. Los enjoy. Especialmente con los 0.7 que no sé si tengo alguno aquí. Creo que no. Cuando hice la reseña de este boli, ya os dije que, bueno, me había sorprendido porque no pensaba que me fuesen a gustar. Y sí que hay algunos colores que me parecen chulos. Creo que de hecho este es uno de esos. Uy, este tiene todavía la... ¿Y cómo puede ser? No probé yo este boli. Pues este se me debió escanquear en aquel vicio. O igual es que se la volví a poner por algo, pero no creo. Vale, estos son todo lo contrario a los pillow juice. En estos la tinta fluye súper bien. Y bueno, en ese aspecto no tengo ninguna queja. Sí que es verdad que no son demasiado consistentes entre unos y otros. Son 0.5, pero hay unos que tiran más tinta, otros que tiran menos. Eso ya lo visteis en aquel vídeo. Desde luego con los que no repetiría ni en sueños es con los 0.7. Y de hecho de estos tengo toda la gama de colores disponible. Pero si sacaran colores nuevos no es algo con lo que me fuese a tirar de los pelos. Y a decir, buah, me lanzo de cabeza por ellos. Los quiero, no puedo vivir sin los pilos, sin los pilos digo, sin los enjoy, no. Los tengo bien, están bien, pues no están mal. Pero no es algo con lo que repetiría. De hecho espero que no se me sequen y espero poder usarlos. Pero como... ¿Por qué tengo dos? Ah, vale, ya sé lo que ha pasado. Es que de estos compré dos paquetes. Porque compré uno con ocho colores de 0.5. Y luego sacaron el pack entero. Porque antes lo máximo que se podía comprar eran esos ocho colores en 0.5. Y yo tenía un vale de Amazon y me lo compré. Porque me salió gratis, básicamente. Creo que pagué un euro o dos euros de envío. Que por eso estaba este sin usar. Pero bueno, que no repetiría. Que no están mal, pero hay mejores opciones que estos bolis y más baratos. Porque además estos bolis son carísimos. Ya os lo dije que baratos no son. Entonces pues al final creo que no vale mucho la pena comprarlos. Y desde luego en 0.7. Que es lo que venden aquí en Amazon España. Y lo que se puede encontrar en papelerías. Porque yo 0.5 en papelerías no he visto. Uff, ni de coña. 0.7 es horroroso. Suelta un montón de tinta y atraviesa hasta lo que no está escrito. Atraviesa el 0.7. Otra cosa con la que no repetiría que os enseñé hace poco son los cacogrín. Pero los vintage. No van bien. No sé si es que yo con mis otros cacogrín tuve mucha suerte. Pero estos no van bien. Especialmente este. Esto suelta un montón de tinta. No sé si lo habré ya domesticado. Mira, ahora parece que va medio bien. Pero, bueno, sigue soltando bastante tinta. Estos son 0.5. Que yo recuerdo. No sé. En la página. En la caja no sé si pone algo. No. En la caja no pone nada. Así. 0.5. Pero estos. Es que sueltan un montón de tinta. Especialmente este. Y cuando menos se lo esperas te sueltan pegote. Los he estado usando porque me gustan mucho los colores vintage. Ya lo sabéis. Desde que descubrí los Zebra vintage yo estoy encantadísima. Y entonces pues estos. Como son mucho más baratos. Y digo pues los voy a aprovechar. Pues no. No los voy a aprovechar. Porque a veces estoy escribiendo con ellos y me sueltan el pegote. Y no. No son nada de fiar. No me gustan. Y mira que los demás de la marca sí que los he usado sin problema. Pero estos es que no hay manera. No sé si me ha salido un pack defectuoso o qué. Pero me ha decepcionado un montón. Y de hecho es que no voy a probar otro pack. No porque no quiero. Es que me parece tirar el dinero aunque sea poco. Entonces estos descartadísimos. Otra cosa que no me voy a volver a comprar. Y que no tengo ya afortunadamente. Es la Kanken. No. No la tengo. No la quiero. No quiero saber más de Kankens en mi vida. Me parece la mochila más sobrevalorada de la historia. Y donde se pongan las Donuts que se quiten las Kanken. O sea mirad que cosa más mona. Y la Kanken es que fue totalmente decepcionante. Finalmente sí que me compré una que era original. Podéis ver el vídeo por ahí. Pero es que la calidad yo creo que no lo vale. No sé si probaré en algún momento con la mochila. De hecho el vídeo en el que enseño la última Kanken es de los que señalan de insultos. Pero es que no me gusta. Y teniendo estas mochilas no le veo sentido a la Kanken la verdad. Es carísima. Creo que está muy sobrevalorada. Y creo que una mochila que se hace para cargar tanto peso. Debería llevar mínimo los tirantes acolchados. Mínimo. Y no entiendo que no los lleve. Así que no. La Kanken es algo que me parece súper súper sobrevalorado. Y que vamos. Que no hay color. De hecho han sacado algo parecido a esto. No sé quién lo sacó antes. Pero han sacado bolsito también. Y vamos. Que ni el bolsito eh. Ni el bolsito. Y eso que el bolsito al ser tan pequeño. No se te puede clavar hasta el alma. Pero sigue llevando esa tira de nylon rara. Que seguramente te enganchará la ropa. Así que yo Kanken de verdad. Me parece una de las cosas más sobrevaloradas de la historia. Bien. Dos cosas más que no volveré a comprar. Y esto me sabe mal. Porque es una de mis marcas favoritas. Los Stadler metálicos. Y los Triplus pastel. Yo de verdad tengo algún problema con las cosas pastel. Estos los pedí en una colaboración. Y no sabía muy bien qué esperar. Pero no me gustan. Son excesivamente gordos. Tiran demasiada tinta. Y es que no me gustan nada. Igual para pintar. Pero vamos. Son gordísimos. Yo no sé esto. Si es un 3.2 o algo así. Dice 1 y 2 milímetros. Bueno. Entonces no sé. No sé qué deciros. Y luego pues eso. Que tiran mucha tinta. Esto da la impresión de que no va a durar. Que en dos días te lo acabas. Pero vamos. No me convencen nada. 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 Sí. Son rotuladores. Pone Metallic Marker. Eso ya te hace tener una idea de que van a ser gordos. Voy a ver si le doy un poco más de luz. Porque ahora veo que nos quedamos como sin luz aquí. Y nada. No me convencen. Entonces bueno. Igual para hacer letras súper grandes. Pues bien. Pero es que de verdad. No me gustan. La punta me parece muy dura. El color tampoco es gran cosa. El tema de metálico. No sé si es que este papel se lo chupa o qué. Pero muy metálico. Muy metálico. Tampoco lo veo. Y vamos. Que no repetiría con esto. No me convencen. Nada. Y los colores. Pues ya veis que tampoco. Este se supone que es el rosa. Tampoco son excesivamente bonitos. Aquí. Te pone aquí esta. Aquí como este degradado. Con todos los colores. Súper bonitos. Pues no. No son así. Son oscuros. Y son feos. Así que esto. No repetiría. Y esto se va también. A la caja de cosas para donar. Estos. Punta fina. Me gustan mucho. Así en general. Pero. Lo que son los pasteles. De hecho es que me parecen súper cómodos. Son triangulares. Y me parecen súper cómodos de coger. Pero estos. Es que no se ven. No se ven. Y ahora me diréis. Son pasteles. ¿Cómo esperas que se vean? Pues porque son rotuladores hijos míos. Si no se ven. ¿Para qué quieres esto? Entonces pues es que no se ven. No sé si escribiendo. No que van. Escribiendo encima de nada. Es que no se ven. Es que son absolutamente inútiles. Entonces os lo voy a acercar. Pero vamos. Y son todos así. No es que haya elegido el más claro aposta. Es que son todos a ese nivel. No sé si los he probado en alguna parte. Ahí los probé todos. Y es que no se ven. Nada. El único que se ve un poco es ese. Entonces pues a ver. Gastarte el dinero para este nivel. Pues la verdad. Me parece una tontería. Así que para mí esto es un descarte total. Los que no son en pastel. Pues a mí me parecen que van muy bien. Pero estos desde luego son tirar el dinero. Eso sí. La caja mola un montón. Y no hace falta meterlos en un estuche. Porque la caja es súper práctica. Pero lo que son los rotuladores. No. Esto es un fracaso total. Otros que no me gustan. Estos. Los Uniball Signo. No me gustan. Primero no me gusta que los bollies sean de tapa. Pero bueno. Eso ya es una cosa mía. Personal. Y luego. Es que es como. Sueltan muchísima tinta. Bueno a ver. Son 0.7. Entonces es normal. Estos no sé qué colores son. Angelic Color. Dice que son. No me gustan. Y vuelven a hacer. Ese efecto de. La tinta va por medio. O sea la tinta va por los laterales. Pero no va por medio. No me convencen. Entonces bueno. Me los mandaron. Los estuve probando un poco. Y la verdad que. No son algo con lo que repetiría. Y me alegro. De no haber pedido. Todos los colores que tenían. Porque bueno. Esto entró dentro de la colaboración. Pero si hubiera pedido todos. No hubiese entrado. Lo hubiera tenido que pagar yo. Y es un desperdicio de dinero. Aquí en la L por ejemplo. En la. ¿Dónde está? En la L. Ha hecho ese efecto. De que la tinta. De que la tinta solo vaya por. Por los laterales. Aquí en el rosa también. Y vamos. Que lo suele hacer. No los he probado todavía. Estos colores en. En cartulina negra. Se supone. En cartulina negra. Van bien. Pero es que no me convencen. No me convencen. Son. Pues eso. Tipo los pilot juice. Que te sueltan todo el pegote. Y la tinta es como muy. Viscosa. No sé. No sé cómo decirlo. Es como muy. Plástica. O no sé. Es una tinta extraña. Y a mí. No. No me gusta. No se me hace fácil. Trabajar con ella. Y. Y. No me convence. Nada. De nada. No os he hecho reseña. De estos bolis todavía. Decidme ahí abajo. Si queréis que os la haga. Porque es que como no me convencían. Y como sabía que iba a ser una reseña. Hater. Pues dije. ¿Para qué lo voy a hacer? Si. Si es que sé que esto. Lo voy a odiar. Entonces. Pues bueno. Veis. Otra vez. Otra vez. Es que. En cuanto escribes un poco rápido. Te sale ahí. La. La carretera esta. Es. Odio ese efecto. Odio. Que solo vaya la tinta. Por la parte de fuera. Lo odio. Es una de las cosas que más odio. En los bolis de gel. Y el pegote. Eso y el pegote. Y luego además que tampoco secan. Excesivamente rápido. Que no le estoy pasando el dedo por encima. Pero esto. Se queda ahí. Como. Como consistente. Pero creo que es por eso. No. Por el tipo de tinta que. Que usan. No me gustan. Es algo. Con lo que no repetiría. Me pedí los colores pastel. Como colores pastel. No están mal. Por lo menos se ven. Que ya es algo. Pero. Ah. La fórmula es. Un poquito espantosa. Así que. Con este tipo de boli. No repetiría. No sé si los hay. Que sean retráctiles. Creo que sí. Porque a mí me suena haber visto. Unibolt signo. En. En Aliexpress. Retractil. Pero vamos. Bueno. Que ya lo de que no sea retráctil. Y que sea con tapa. Es una cosa personal mía. Seguramente. Durará más. Más estando tapados. Que siendo retráctiles. Pero bueno. Que es que a mí. Yo prefiero los bolis. Retráctiles. Y no tener que estar quitando la tapa. Todo el rato. Y eso es. Totalmente personal. Y poco objetivo. Pero vamos. Que da igual. Que no repetiría con esos bolis. No lo haría. Y lo último. Me lo he dejado para el final. Porque sé que me vais a odiar. Aunque. Yo creo que si habéis visto los vídeos del canal. Ya os imagináis. Por dónde van los tiros. Aquí me voy a ganar. Un estabilopastel. De nuevo. ¿Con qué no repetiría? No repetiría con los tombos. No. No sé si me he dejado aquí algún lira. No. Creo que son todos tombos. Tengo este pack. Tengo el pack de tombopastel. Lo visteis en un vídeo. En el que hice la reseña. No repetiría con ellos. ¿Por qué? Porque me parecen carísimos. Y creo que no cumplen. Con las expectativas. Oh. Es que no sabes usarlos. Es que no sé qué. Maltratas los tombos. Estás mancillando. La verdadera ilusión. De los que hacemos lettering. Pues vale. No me gustan. Ya os lo dije. En el vídeo en el que los probé. Pero. Es que no me gustan. No. En este papel no trabajan tan mal. Pero vamos. Que no sé. Es como una cosa que dices. Tombow. ¿No sois para mí? Pues no. Pues igual que para vosotros. No son. Pues a lo mejor los. Los. Cebra que a mí me gustan tanto. Pues para mí. Los tombos. No son. Entonces. Pues como no son. Pues para qué me voy a esforzar. En que me gusten. Si es que además. Son carísimos. Han sacado los. Los Myliner. En brush. Y es que me parecen una maravilla. Tanto en colores. Como. A ver. Este se parece. No. Este no se parece. Igual este se parece un poco a este color que he elegido de los tombos. Y es que son preciosos. Bueno. No se parece tanto. Que vale. Que igual los Myliner. Tampoco son lo más barato del mundo. Puede ser. No me acuerdo ya lo que me costaron. Los venden de 5 en 5. Y. Y hay un paquete que es espantoso. Que es este de los. De los fluorescentes. Pero. Es que son tan bonitos los colores que tienen. Y luego pues para otro tipo de. De rotuladores pincel. Prefiero los Lira. Sin ningún tipo de duda. Os voy a dejar abajo todos los enlaces. Donde los probé y todo eso. ¿Qué pasa? Que con los Lira. No hay una grandísima variedad de colores. Hay una caja. Yo me compré la caja de 24. Si no recuerdo mal. Y. Y me dijeron que en Amazon había una caja de 36. Pero vamos. No lo sé. La compraré. No creo. ¿Por qué? Pues porque tengo bastante. Con los Myliner. Y uso 5. De ellos. 5. 6. 7. Como mucho. Y me sobra. Entonces. Pues. Bueno. Es que los Myliner. Tienen justo una gama de colores. Que son. Este. Estos dos. Este. Y estos dos. Que es que. Me encantan. Los adoro. Me encantan estos colores. Entonces con estos colores. Y a lo mejor a veces con este. Y con este. Lo hago todo. Y vamos. Ya por poner a sacar. Pues voy a sacarlos. Estos son. Quitando este. Estos son. El color. El paquete amarillo. Y el paquete azul. Y luego. Este. Es el paquete rosa. Que se supone que es el de colores pastel. Pero estos tres colores son. Espantosos. Vamos. Igual que en temas subrayadores. Estos tres colores son horribles. Y estos dos colores son salvables. ¿Merece la pena comprar este paquete por estos dos colores? Pues no lo sé. ¿Qué queréis que os diga? Pero vamos. Estos tres es que. Uf. De verdad. Horrorosos. Son muy feos. Pero estos. Y luego el paquete amarillo. Creo que son este. Este. No recuerdo bien cómo van. Pero me parece que son. Puede que sean estos. El paquete amarillo. Y a mí con este paquete. Este paquete me lo voy a volver a comprar. Porque de verdad. Especialmente estos tres colores. Los uso para todo. Son maravillosos. Entonces. Pues claro. Quiero comprarme más Tombow. No. ¿Por qué? Pues porque además no me gustan. Me equivoqué probando los Tombow. Con la caja de Tombow pastel. Pues es posible. Pero es que la caja de Tombow pastel. Llevaba 12 colores. Me costó creo que 36 euros. Me parece una burrada. Entonces. Pues no me voy a comprar más Tombow. ¿Qué queréis que os diga? Que igual lo hago como los. Como los pilot juice. Y me compro un paquete de 35. Pero no creo. ¿Por qué? Porque son carísimos. Son carísimos. Y no creo que valgan. Lo que cuestan. No. ¿Están estos? ¿Hay menos gama de colores? Sí. No tengo morados en los Lira. También. ¿Me da rabia? Sí. Pero es que no sé. Tengo este Tombow morado. Que tampoco es para tanto. Pues. Pues eso. No creo que me comprase más Tombow. No sé si le daré alguna oportunidad a algún color por ahí que me llame poderosamente la atención. Pero es que tengo 24 lira. Y aunque no tenga morados en los Lira. Pues me parecen bastante mejores. De hecho este color me gusta mucho. Este. Este rosa. Lo que pasa es que desde que tengo los Myliner. Yo ya no he vuelto a usar ningún otro rotulador pincel. Porque me parecen la perfección hecha rotulador. Los Myliner son chulísimos. Son preciosos. Y me encantan. Entonces. Pues bueno. Ya lo que faltaba para que yo odiase más aún los Tombow. De lo que ya los odio. Y ya sé que me vais a insultar. Y que todo lo que queráis. Que soy lo peor. Que no sabes usarlos. Oye. Estás siendo una hereje de la papelería. Pero no me gustan los Tombow. ¿Qué queréis que os diga? No me gustan. Me parecen totalmente sobrevalorados. Así que nada. Dejo aquí el vídeo. Porque ya está todo lo de papelería. Con lo que no volvería a caer. Y paso ya a despedirme. Y eso. Que como siempre. Me dejo lo mejor para el final. Bien. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si os habrá sorprendido lo que ha salido. Y lo que no. Decidme ahí abajo si esperabais que saliera alguna otra cosa. Porque a lo mejor resulta que me la he olvidado. Porque ya os digo que he probado muchísimo material de papelería este año. Y me da para un tercer vídeo. Dentro de unos meses. Que probablemente me dará. Porque estoy esperando algunas cosas que quiero probar. Y con algunas de ellas no estoy muy convencida. Pero a lo mejor me sorprenden. Decidme también por ahí abajo cuáles son las cosas de papelería que comprasteis con toda la ilusión del mundo. Y os decepcionaron de una manera brutal. No importa que a mí me gusten. Por ejemplo. Sé que los Myliner hay mucha gente que no los soporta. Y a mí me encantan. Pero bueno. Cada uno tenemos nuestros gustos. Y al final. Pues ahí está lo bonito. En que además descubres cosas nuevas que probad. Y cosas con las que a lo mejor no deberías tirar tu dinero. Yo lo voy a seguir tirando en lo que haga falta. Porque al final aquí se trata de probar cosas. Y de ver si funcionan o no funcionan. Y nada. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like. Y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo. Especialmente para que no tiren el dinero en según qué cosas. Y también pues me podéis compartir como el año pasado. Por todos esos grupos de WhatsApp. En los que me insultabais. Aunque yo creo que este año va a ser diferente. ¿Por qué creo que va a ser diferente? Porque las cosas de papelería que he enseñado en este vídeo. No son tan accesibles como lo del vídeo pasado. O sea los Stabil o Pastel van a ser insuperables. Creo que este vídeo no va a tener tanto odio como los demás. Pero bueno igual me equivoco. Porque yo ya sé que soy el guardián entre el centeno. Que o me odias o no. Pero no tengo término medio. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo. Porque así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Me ayudaréis a conseguir el botón de plata. Que tengo muchas ganas ya de tenerlo. Y la cosa está difícil. Pero bueno yo lo sigo intentando. Yo ya casi que para Navidad he tirado la toalla. Pero nunca se sabe. Si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana. Que está también por ahí abajo. Y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeos. Si no os avisa me podéis seguir en Twitter. Porque en Twitter aviso yo. Y seguramente llevaréis ya un rato viendo mi cuenta de Twitter por aquí por pantalla. De todas formas si no queréis buscarme en Twitter. Ahí abajo en la descripción está la cuenta junto al resto de mis redes sociales. Y le dais y abrís la cuenta directamente. Y nada que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo. Y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!